Música Por una vida científica, por una ciencia vital Este es su programa Imagen Universitaria Síntesis semanal de actividades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Música Ya de esta mesa redonda con la que iniciamos el ciclo de conferencias que comprende el día de hoy y de mañana tiene como fin el que las estudiantes de la carrera de decoración de interiores tengan mayor conocimiento de los diferentes campos en que se desenvuelve el decorador y para tal efecto hemos invitado a varias personas que trabajan en el aspecto de la decoración comercial que son enseguida la señorita María de los Ángeles Rodríguez Soy decoradora en Plaza Coloso Mi nombre es Araceli Pacheco y trabajo en el Nuevo Coloso Mi nombre es María Isabel Quedo y trabajé en el Nuevo Coloso y en Plaza Coloso Mi nombre es Irma Figueroa y soy jefa del departamento de decoración en Grandalia Martín Ramírez, director de decoración y planeación de las tiendas de la popular de El Paso Inclusive de unos años acá como si dijéramos por debajo del agua estamos poniendo menos y menos mercancía de lo que se ponía hace unos años Hace 10 años en el aparador de la calle Mesa y San Antonio llegamos a poner 300 camisas para una venta y ha ido bajando, yo creo que ahorita tendremos unas 20 o 30 algún día vamos a convencer a los dueños del negocio de que el aparador va a estar solo nada más un letrero enorme que diga a venta y se acabó eso sería ideal para nosotros pero, pues decimos, es dos veces al año así es que por dos veces al año sufrimos nosotros como decoradores pero es parte del trabajo también ¿A quién le voy a ir? A algunos me da lo mismo que esté muy bonito el aparador para que llame la atención a ellos lo que les interesa es que vea a la gente mucha ropa puesta pero en realidad pasa uno y ve un aparador lleno de ropa y pasa, o sea, no llama la atención del cliente en cambio, si contratas a un decorador ya te lo arregla bien hace que vayas pasando y veas qué bonito se ve y qué hay y si algo te interesa entras o si no dices después ay, fíjate que en tal tienda vi esto, vamos pero aquí en Juárez no están muy arraigados los decoradores ¿Qué está haciendo el mercado? Poco a poco, ajá Poco a poco Yo pienso que el mercado para las decoradoras somos nosotras las que los debemos de abrir porque si no nos proyectamos nosotros si no les damos a que el comerciante sienta la necesidad de decorar sus aparadores de decorar su tienda no lo va a hacer porque si no tiene competencia más bien todo esto todo lo que es negocio es una competencia unos con otros ¿Quién lo tiene más bonito? ¿Quién lo tiene más exhibido? Entre más bien, más bonito, más exhibido lo tenga uno más va a vender nosotros somos los que tenemos que ir a decirles su aparador no exhibe nada su aparador no va a vender nada porque usted mismo está trastornando la vista del cliente no le está exhibiendo tal mercancía porque se va a confundir porque no va a saber si le gusta más este o este porque no tiene una buena exhibición entonces somos nosotros los que debemos de llegarle a los comercios y decirles esto es lo que se debe de hacer hay que ver también del otro lado en Estados Unidos en Estados Unidos son pocas ya las tiendas que no tienen una buena decoración entonces ¿por qué no? si ellos tienen tan buenas ventas se nos están yendo todos los pesos para allá vamos a traernos los dólares para acá estamos en México y tenemos que gastar aquí digo, a hacer una una digo, una ciudad este competente a Estados Unidos no competente a ciertas tiendas de más baja de más bajo nivel arquitectónico de más bajo nivel decorativo del sur de la república sino que vámonos a enfocarnos hacia allá para traer eso para acá para que los pesos se queden aquí es el problema de las inflaciones y todo eso pero ahora también hay algunas personas que no quieren pagar a un decorador prefieren tener a un muchacho o una muchacha que les arregle ahí más o menos porque para ellos según esto es un gasto muy grande pagar un decorador pero si lo piensan bien pues va una cosa con la otra porque a la verdad les viene un aparador les trae gente a ellos entonces pero eso aquí muchas gentes no lo han visto todavía o sea son pocas las tiendas que tienen aquí en Juárez decoradores debes de conocer el desgaste físico de las prendas también para por ejemplo si proyectas un aparador con acrílicos que sale muy caro entonces tienes que conocer tú los materiales para ver qué material por qué material lo puedes sustituir o sea que te salga más económico ¿Algo más? Pues cualquier material aquí sobre en esta habitación en esta sala y aquí se podría sacar una decoración para un aparador la cosa es la imaginación cualquier cosa posiblemente uno ahorita ustedes estén pensando materiales específicos no se podría decir porque puede ser cualquier cosa lo principal es que la decoración no sobresalga de la mercancía salvo en ciertas en ciertas circunstancias pero la mayoría de las veces la decoración debe ser un complemento a la mercancía 34 estudiantes integraron la sexta generación de médicos cirujanos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez generación Dr. Edward J. Dwyer Robledo La entrega de diplomas de certificación y anillos se hizo en el Club de Leones con el agradecimiento de los estudiantes que se manifestó en esta forma a nuestros padres por los esfuerzos y sacrificios que realizaron para lograr de nosotros unos profesionistas a nuestros maestros por su ayuda dedicación y amistad que nos brindaron en el transcurso de nuestra carrera a nuestra alma mater con nuestro más profundo agradecimiento a nuestro padrino un profundo agradecimiento por su ayuda y amistad desinteresada y a ti compañero nuestro recuerdo por decisión de los graduandos se guardó un minuto de silencio en memoria del inolvidable maestro de quien fue y sigue siendo ejemplo de las nuevas generaciones de estudiantes del insigne maestro doctor Manuel Delfín el programa incluyó presentación de graduandos y entrega de anillos y diplomas palabras del doctor Edward J. Dwyer padrino de la generación palabras del señor rector de la universidad autónoma de Ciudad Juárez licenciado Enrique Villarreal Macías quien en esta memorable ocasión estuvo representado por el secretario general de nuestra institución de nuestra máxima casa de estudios por el señor licenciado Javier González Móquen secretario general las palabras de agradecimiento por parte de los estudiantes estuvo a cargo de Guillermo Antonio Núñez Vaca La Escuela de Educadoras de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez volvió a obsequiar este domingo próximo pasado de la küçesta Búñe la Guardia Búñe ¡Gracias! 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 Ahora vamos a tener aquí unos diferencias de sonidos que aquí Naranjita nos va a poner. A ver, vamos a ver si saben cuál es un sonido fuerte y cuál es un sonido suave. ¿Listos? ¿Sí? ¿No oigo? ¿Sí? ¿Sí oigo? A ver, pillín, haznos un sonido suave. Ahora uno fuerte. A ver, un niño de por aquí, un sonido suave. Está muy suave. A ver, un sonido suave. Y un sonido fuerte, ¿cuál sería? ¡Ah! ¡Muy bien! A ver con esto. Voy a sonarlo si ustedes me van a decir si es suave o es fuerte. ¿Qué fue? ¡Fuerte! 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 ¿Qué fue? ¡Fuerte! ¡Fuerte! Cuando su mamá les grita, ¿es suave o es fuerte? ¡Fuerte! 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 ¿A quién le gritan suave? ¿Y ustedes cómo le contestan, suave o fuerte a sus papás? ¡Fuerte! 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 ¿Si su mamá les regaña, ¿qué les dice? ¡Hijitos! ¡Fuerte! ¿Qué les dice? ¡Fuerte! 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 ¿Sí? ¿A todos? ¿Y las maestras que no se enojan, cómo hablan con ustedes? A ver, quiero hacer una pregunta. ¿Hay maestras que nunca, nunca nos regaña? A ver, ¿quién tiene una maestra que nunca, nunca grita? ¿No hay maestras? A ver, ¿quién tiene maestras que gritan? ¿Qué gritó Ana? A ver, ¿siguiente número? En forma muy fuerte. No, en forma suave. En forma así, fuerte, fuerte. Les vamos a decir cómo se llama primero en forma suave. La cristina, la cubana. Fíjense, si así habláramos, ¿cuánto nos tardaríamos en comunicarnos? Tu mamá que la regañaría así que, suave, ¿verdad? Alcanzado a meterse debajo de la cama. A ver, en forma más fuerte y rápido. La cristina, la cristina, la cubana. Más fuerte. La cristina, la cubana. Un aplauso fuerte. Oye chicos, allá arriba, las sonidas estamos más aquí. ¿Qué barbaritas? ¿Cómo están chicos? Qué barbaritas. Qué emociona a mí me da. Qué barbaritas. Tú sabes que yo vengo de Cuba. ¿Tú sabes dónde está Cuba?